de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. ¡Aquí! ¡Ahí está! Y seguimos con más aquí en La Fórmula Radio 100.9 a través de SuperQ FM de 2 a 4 de la tarde. Sí, porque a las 12 usted está en su oficina. Mira, a las 12 estoy en mi oficina. Así que no te hagas. Bueno, estamos aquí. También pueden hacer un contacto directo con nosotros al 809-566-109. Ahí ustedes me pueden llamar y conectar en directo con Wanda Lee, con La Péris, con Kenny Valdés y con Richard Hernández para hablar sobre cualquier tema, ¿verdad? Relacionado con el entretenimiento. Sí, mira, sobre todo, amigo mío, hay un tema que desde ayer incluso lo tocamos antes de irnos a la pausa. Y realmente, gracias Henry. Henry es nuestro fan número uno que me está enviando su foto, que está en la 100.9. Gracias Henry. Sí, porque tenemos muchos oyentes, por ejemplo, hay oyentes silentes, que no se comunican, pero están ahí pendientes. Así que gracias Henry por estar ahí. Mira, un tema que le han caído como la conga. Y yo me puse, como estoy tan malita, así, déjame, en mi momento como de malaria, pero mi camita, y yo déjame ver qué es lo que tanto están diciendo, porque la gente también por DM nos envía mensajes de texto. Y me hablan de la coherencia, y me hablan de que ayer me decía una joven, todo comunica. Yo le dije, sí, es cierto que todo comunica. Y yo le decía, ¿por qué? Y me mandó un screenshot de Carla Fatule. Y yo decía, ay, mi amiguita Carla, cuando busqué en YouTube, porque la joven me envió una foto, cuando entré es la promoción de la nueva visual. Y la primera etapa, ¿no es la primera etapa? No, esta es la segunda. Ah, esta es la segunda etapa de Plaza Duarte, ¿verdad? De la Duarte con París. De la Duarte con París. Y la joven me decía, yo te apuesto, Kenny, que ella nunca ha comprado en la Duarte. Y yo dije, bueno, lo que pasa es que también las agencias, los departamentos de mercadeo, eligen a qué influencer o a qué personalidad quieren contratar para sus promociones. Es algo que escapa fuera de lo que quizás mucha gente quiere ver. Y la joven me decía, sí, pero es que todo comunica. Porque si ella estuviera promocionando una plaza comercial de su target, yo se lo creo. Pero ella nunca ha ido a la Duarte. Ella no compró en Paca. Esas cosas. Y cuando entré y comencé a entrar a varias cuentas de diferentes influencers, oye, le decían, ay, una promoción paga, porque tú nunca ha ido a la Duarte. Cosas así le decían. Y cuando comencé a mirar, bueno, realmente está muy distorsionado. Algunos influencers que contrataron para la promoción de esta plaza con la gente, con personalidades que la gente quiere ver. Por ejemplo, la gente me decía, yo le creo si un doctor Nastra. Yo le creo si es Mariachi Buda. Yo le creo si es Luigny. Yo le creo a la gente que viene de abajo y que sí ha tenido la oportunidad y tuvo la oportunidad de caminar y de buscar y de conocer lo que es la plaza Duarte o antes la Duarte, como mucha gente le decía. Es decir que por eso la joven me decía, es que todo comunica. Bueno, en mi caso yo no estoy en contra. Yo tampoco. Yo no estoy en contra de eso. Lo que pasa es que hay gente que entiende que todo hay que criticarlo y no es así porque, por ejemplo, nosotros que vinimos de abajo, en mi caso, si yo he comprado en la Duarte una sola vez en mi vida, ha sido mucha. Incluso temo o temía pasar por ahí. Ahora con esta reestructuración que se está haciendo. Y esta renovación. Esta renovación que está espectacular. Y hace unos días, inclusive antes de la inauguración, tuve que pasar por una zona cercana y vi parte de la construcción. Yo quiero darme mi bureito por ahí porque ya me ha motivado. No quiero ir solo a ver cuál de ustedes se anima para acompañarnos y hacernos nuestras respectivas fotos. Pero yo entiendo que esas simplemente fueron personalidades. Ahí, por ejemplo, yo vi a una Johnny Estrella. Ahí yo vi a una Caroline Aquino que inclusive una vez fue con Juverquis Perata a hacer un outfit con 500 pesos. Con 500 pesos con el tema de las pacas. Exactamente. Creo que Pamela Sue en un momento también acudió a la Duarte con París a la compra de un outfit, aunque sea para televisión, pero al final han ido. No sé, Carla Fatule, quizás, aunque ella pertenezca a un target clase B alta, quizás hay gente, porque hay mucha gente que tuve vehículos ahí muy buenos que van a comprar sus cosas por esa área. Pero por supuesto. O sea, y vuelvo y te reitero que ni yo siento que la gente a veces es muy hijota a la fe y quiere criticar todo. Yo no lo veo más. No, y tú. Yo desde mi punto de vista, tú sabes que es una estrategia de marketing. Hay que ver que ellos están buscando comunicar. Desde mi punto de vista. Y tú me dices. Comunicar y motivar. Porque lo veo como una motivación también. Sí, Kenny. Pero en el caso de lo que dice la gente, lo entiendo. Claro, tú dices. Quizás tú no pienses en Pamela Sue cuando tú vas a la Duarte o tú no lo ves como una gente que iría a la Duarte. Pero quizás la idea que ellos tienen es quizás subirle un poquito de nivel. De cambiar ese concepto. Ajá. Subirle un poquito de nivel a la Duarte. Yo de pequeña, mi familia venía del campo a la Duarte a comprar las ropas de Navidad y las cosas. O sea, es como que un concepto más de clase media-baja. No visualizo quizás a María Conchita Alcalá, por ejemplo. Que yo la veo siempre subiendo fotos de diseñadores en la Duarte con París, por ejemplo. Yo a ella no la visualizo. Ella es una influencer de las redes sociales de clase A-B. Y por eso que Wanda Lía... María Conchita Alcalá. Ajá. Incluso ella tiene una... Ella tiene... Tengo entendido que ella tiene una boutique donde ella promociona ropa de diseñador de Latinoamérica. Por ejemplo, tú a ella tú no la vas a ver en la Duarte quizás porque ese no es su Tiger. Imposible. Y a la Perry sí. A la Perry, claro. Yo me imagino a la Perry a ella en la Duarte... Rodando como una pelota. Claro, mi amor. ¿Por qué no? Sí. No, yo he ido. Yo me compré tres vestiditos yo allá. Sí, yo he ido a la Duarte. Con tu y el rebú de gente, regreso que me carteriaran, yo fui. Yo quiero ir. No, porque uno va con cuidado también, uno sabe dónde ir. Yo quiero ir, quiero dar un burrito y sobre todo después que han hecho esta reconstrucción. Totalmente. Porque se ven fotos, se ven muy espectaculares, se ven muy bonitos. Y los espacios, bueno, pintados, limpios y además, eso es lo que están promoviendo. Pero están promoviendo de que la gente tenga una opción ya más organizada y que la gente no tenga miedo de asistir a la plaza. Sí, Kenny, yo también digo que pudieron buscar que esa gente del público más bajo, lo mismo que tú ponías de ejemplo, en el caso de un Capricornio también, tomarlo en cuenta para ese tipo de publicidad del Estado. Porque siempre vemos que la publicidad del Estado se queda en personalidades quizá de un Tiger más alto. Que bajen, que busquen a esos muchachos que están ahora bien pegados en las redes sociales. También hay una chica que se llama Rosemary, que también tiene muchos seguidores en Instagram. Rosemary Arran, mi amiga Rosemary. Ay, claro. Y yo la veo ya como ese Tiger de muchachitas de ahora y que no se ve tan pop. Sí, Rosemary Arran, sí. Muy bueno. Yo lo veo por ahí. Sí podían quizás poner todo esto en influencer. Estaba Caroline Aquino, Honey, Jeanette Tain, también la presentadora de noticias. La vi en el grupo de... En la promoción. En la promoción. De redes. Y Andra Fermín, pero también ir al Bajo Mundo, como dice la perria, al Grajo, perria. No, yo creo que lo que tenían que hacer un híbrido también con otras personalidades del entretenimiento que tienen un gran arrastre en la parte popular, como yo mencioné en el caso. A mí me hubiese gustado también ver que incluyeran a Mariachi, Doctor Nastra, Amelia. Bueno, también quizás... Amelia Alcántara. Cuando digo Amelia, hablo de Amelia Alcántara. Te lo digo de gente que es sumamente popular en las plataformas digitales. A veces se le hace la propuesta y se le plantea. A veces se le hace la propuesta. Ah, Karen Yapor también, que es de redes sociales. Se le hace la propuesta y a veces no quieren ir. Bueno. Porque piden que si ellos, ¿cuántos? Yo no creo que se la hayan hecho. Digo, yo no sé. Yo no creo. Porque imagínate. Yo no creo que se la hayan hecho. Pero cuando tú ves a gente, tú te imaginas que por número no es el problema. Pero a veces puede ser que sí, porque a veces tú sabes que por amiguismo y por una cuestión también el presupuesto... De relaciones. Exacto, sí, porque yo trabajo con esa marca o con esa agencia y esa agencia me da varios a marca mí. O sea, como que vamos a verlo de diferentes puntos. Claro, claro que sí, pero... Pero yo lo que sí entiendo es que a partir de ahora, estas figuras que ustedes acaban de mencionar, deberían darse su bureito por ahí. Nosotros nos comprometemos de ir a dar una vueltita por ahí, por las Duarte con París, a ver qué tal quedó. Y nosotros decían ya ser nuestros respectivos... Ahí aparece una cartera Louis Buston. No, ahí aparece de todo, mi amor. No da ropa y la pelcha, lindo. Nada, hay que saber buscar y navegar. Es verdad, es verdad. Vamos para allá a ver si con mil pesos hacemos un outfit. Yo creo que sí. ¿Vamos para allá? Tú vas, Tere. Yo creo que podemos... Adonis no graba, Adonis. Ay, sí, Adonis. Sí, verdad, a ver si... Adonis, tú vas. Si no hacemos el outfit para el lunes, que vamos para una... ¡Oh! Llegamos a la parte. Espérate, espérate, pues tendríamos que ir mañana, entonces, porque no da chance. Yo, a mí, yo paso. Tú pasa, está bien. Vamos a coordinarlo para después. Para después, porque para ese programa que tenemos que grabar el lunes, no. Dios mío. Para eso no nos da chance. Pero de verdad que queríamos hacer el comentario y la referencia, porque nuestros seguidores, a través de nuestra cuenta de Instagram, de la fórmula radio.do, que es nuestra cuenta de Instagram del programa, pues la gente, a través de los DM y también en nuestras cuentas personales, pues la gente nos da seguimiento y nos da sugerencia de temas y demás. Bueno, sí, y cambiando de información, Kenny, no sé si tú quieres seguir hablando sobre el mismo tema. Bueno, desde anoche, bueno, desde anoche en la noche, iba a decir, desde ayer en la noche, justamente se estaba hablando mucho sobre Karol G, de que se volvió con las fotos nuevamente, de Anuel, inclusive, en las plataformas digitales de la fórmula radio. Ahí ustedes pueden ver un pequeño capture de alguna de las fotografías que compartió Karol G. No compartió. Karol nunca las ha eliminado. Ella simplemente las tenía archivadas y aparentemente las volvió nuevamente a desarchivar. Y ya la gente ha creado un mundo de especulación. Mi amor, pero anoche se hizo tendencia. De que se volvieron, de que si no está, de que si ella está enamorada, de que si ella esto, aquello y lo otro. Y ella habló. Sí, así es, Richard. La bichota respondió, porque si algo tiene la bichota es que ella no se queda callada. Ella siempre saca de duda a la gente en Instagram. Ella dice, le respondió a una seguidora justamente que hablaba del tema de las fotos. Y ella dice, mi reina, con borrar unas fotos de una red social, uno no borra ni la historia ni lo vivido. Por eso siempre estuvieron y estarán ahí. Así es. El que sí le eliminó de pique fue el señor Anuel Doblega. En Manuel Santiago, ¿cómo es? En Manuel. En Manuel Gazmé Santiago. Él sí las eliminó de sus plataformas digitales. Pero Karol G nunca ha eliminado de sus cuentas sociales las imágenes. Porque obviamente no la tendrá ella ahí, pero esas imágenes las tiene el mundo. Así es. Las tiene el mundo. Richard, yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo a Anuel, porque las dominicanas somos mujeres fuertes. ¿Y tú te imaginas que Anuel había tenido esa foto ahí con Karol G, estando casado con Jailene? Pero en la noche Jailene agarra y le borra toda esa publicación en Instagram. Y yo te puse una cosa. Ella quiso volver a retomar y revivir esas imágenes de cuando yo eran pareja. Pero Karol siempre, una de las fotos que permaneció y que está ahí en el Instagram de Karol, es la foto de cuando Anuel la sorprendió en su concierto en el Choliceo. En Puerto Rico, en Diciembre. En Puerto Rico, en Diciembre. Y él la abrazaba y ella así con sus ojos cerrados. ¿Por qué esa gente se quiere? Ellos fueron orgullosos. Bueno, bueno. Yo siento que ellos se quieren, pero como que el orgullo como que ha podido más. Sí, no, y el pique y la rabia y la cosa. Sí, sí, sí. Y Anuel no se ha portado bien. No, no. Por eso ha sido un dolor bastante fuerte para ella, realmente. Porque hubo un cuento, hay un cuento famoso de cuando ella estaba aquí en Casa de Campo que él le invitó a una villa y él la dejó esperando y ahí fue que apareció la otra. Exacto. Y como que despechado, ahí entonces se le llevaron a la amiguita. Kenny. Guay, guay, guay. Guay, 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 guay. Si hay alguien que da número y se ha demostrado que da número, es la dominicana Yailin. Así, totalmente. De eso no hay duda. De eso no hay duda. Mira, para nada si hay que darle algo y hay que reconocerle algo. Es que todo el mundo quiere tener alguna inmediatez con ella porque ella genera números en las redes sociales. Sí, cadenas muy importantes internacionales. Se hacen eco de cualquier cosa que tiene que ver con Yailin y eso es una muestra de que la muchacha, quizá no con su música, pero con su controversia, está en el gusto de la gente, quizá para criticarla, otros para apoyarla. Que la mayoría debe ser para eso. Para acabarla, ¿verdad? Pero en esta ocasión. Claro, perdón que te interrumpa, Wanda, porque en una oportunidad inclusive lo vi hasta muy feo de parte de la gente de Suelta la Sopa. Ahí sí. Cuando publicaron en sus redes sociales que a Yailin había que buscarle un intérprete de español porque no se entendía lo que hablaba. Para mí, y ahí no salen los defensores de ella. Soy yo que digo algo en contra de Yailin y tú ves que me vienen a mi amor. No te acaban. A acabar y a decirme envidiosa y a decirme de todo, pero no van a esas páginas a defender a la dominicana porque la gente entiende que por ella ser dominicana yo la tengo que defender por el simple y hecho de su dominicanidad y eso no es así, eso no es así. Entonces ahí no la defendieron a ella. Así es, en este caso específico, dice el titular que pone el gordo y la flaca, dice le exigen a Yailin que paguen. Oigan el titular, le exigen a Yailin que paguen. Así que por el perro y la baila. No, esto es de una pieza que confesionó supuestamente su estilista y que Yailin no la ha pagado. Pero lo que me llama la atención es que cadenas internacionales como el gordo y la flaca, en este caso, pero también lo ha hecho People en Español, también lo ha hecho otras cadenas, tengan eco de cualquier cosa que quizá no tiene una confirmación porque finalmente es la palabra de una persona contra la de Yailin y finalmente la que es famosa por todas las situaciones que se han dado es Yailin. Entonces como que siento que le dan mucha cabida a los chismes que dejan mal parada a la dominicana, que quizás no tiene nada que ver con este tipo de escándalo y sabemos cómo se maneja el marketing, el tema de los artistas que hacen personas para hacerle daño. Entonces no estoy diciendo que haya pasado o no, pero que siento que a Yailin le están dando muy duro los medios internacionales. Bueno, sí, por eso mismo que mencionábamos al principio, por la cuestión de que todo lo que sea Yailin en estos momentos es noticia y agregando a eso que tú mencionabas sobre este estilista, ella se llama Lady Ortiz, es venezolana y justamente ella a través de las redes sociales habló y dijo que Yailin le debe dinero o el equipo de Anuel, que fue el que la contrató para hacerle la ropa de la famosa gira que Yailin tuvo a principios de este año. Ella está hablando de que se le pagó 3.100 dólares cuando tenían que pagarle unos 4.600 dólares, es decir, que le deben unos 1.500 dólares. Uno trabaja porque uno necesita y nadie te puede poner precio a lo tuyo. Y a tu trabajo. Exacto, y le están acusando a ella, a esta joven, de que de ser la cuidadora del perro y que ella está cobrando por el perro y ella dice que no, que ella no está cobrando por el perro, que al contrario, ella le cogió mucho cariño al perro y que ella fue la que se propuso cuidarle el perro a la Yailin, o la perra Yailin, ¿qué? ¿Es varón o hembra? No, una perrita. Eso se escucha feo. ¿Es varón? ¿La perra de Yailin? Es Kiro, se llama Kiro Viral. Ah. Eso se escucha feo. ¿Cómo? ¿La perra de Yailin? ¿La cuidó? ¿Para qué la cuide? El perrito. Ah, el perrito. Claro, pero todos juntos entendió otra cosa, mi niño. Todos juntos entendió la perra. No, entonces dice el perrito, la mascota de Yailin. Sí. Ay, que ya habló rápido, perdón. No, no, la mascota, en este caso, la mascota de Yailin, la mascota de Yailin, la mascota de Yailin. Entonces desde ahí le ha acusado de que ella cuida a la perrita de Yailin, entonces ella dice que no, que ella la cuida con mucho amor y mucho cariño, ese perrito cuesta 11.000 dólares. Sí, casi nada. Casi nada, o sea, entonces ya ustedes saben. Yo había venido el perro y me cobro mi cuarto. Mi amor, una demanda, una demanda le pone si vete, si vete a ese pobre animal. Esa pobre mascota. Ay, señores, pues miren, ya para finalizar e irnos a nuestra siguiente pausa comercial y hoy tenemos en Conociéndote, también el día de hoy, una figura femenina, Letón Pé, estará con nosotros en breve. Pues, hay bobo, hay bobo. ¿Dónde hay bobo? En el lobby. Hay bobo porque J Balvin y oficialmente el Alfa han sacado un tema juntos. Y este video se rodó en Puerto Rico y ellos están felices porque oficialmente, sabe que todos los jueves que de manera oficial se lanzan nuevos álbumes, se lanzan temas musicales y en este caso ya, hoy viernes, ellos se esperaron hoy viernes para lanzar un nuevo tema, un nuevo dembow entre Balvin y el Alfa. El Alfa está trabajando, también viene con algo. Eso, ahí está, sí, porque ahorita tú sabes, pero también salió ayer La Cuna del Dembow y a mí me encantó el documental y ¿saben qué le quiero decir? Que tuvieron que poner a Yailin en la portada para que la gente entrara a mirar el documental. Ay, qué chulo, bueno, es una estrategia mercadológica. Sí, claro, ahí se dice y ahí se deja claro que la tipa es la que jala a la gente y la que da los números, volviendo a dártela porque tú la tienes, mi niña. Ah, yo la tengo, la. Me gustó mucho el documental de la primera parte, yo no sabía que DJ Boyo fue el primero que soltó un dembow y de ahí sale, tampoco sabía que era Hackle el primero que montó un dembow romántico que en la canción es un lío, tú he enamorado de mí, yo he enamorado de otra, se dicen muchas cosas, así que a la gente invitarlo a que apoyen esto del dembow que está muy bueno y viene la parte de dos, en la parte de dos es que sale Yailin. Así es y qué bueno, qué bueno, nosotros que tuvimos la exclusiva aquí conversando con Rodrigo Fields, pues que siga desarrollándose este tipo de contenido y sobre todo para conocer la historia musical del dembow dominicano. Así que con estos comentarios del día de hoy, pues cuando retornemos tenemos a Letón P aquí en cabina para conversar de su carrera y conocer un poco más de ella porque también hay muchísimas mujeres con mucha calidad musical porque somos Fórmula Radio. Gracias. 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 Gracias.